La aspiradora robótica más famosa, la Rumba, ya tiene una compañera y rival. Samsung ha copiado la idea de la aspiradora de iRobot, pero la ha mejorado. En este videoanálisis para Shattaka.com la vamos a enfrentar en el peor terreno que se podían esperar. De la Rumba poco vamos a descubrirte ahora. Su funcionamiento se basa en un algoritmo que determina el mejor recorrido por la habitación. Detecta obstáculos y escaleras de forma eficiente. Tiene modos de funcionamiento programados y uno especial para limpiar de forma intensiva una zona muy concreta. Aunque en su forma son muy parecidas, si nos fijamos vemos sutiles diferencias. Para empezar, el modelo de Samsung incorpora dos cepillos a rastrapolvo en vez de uno, pero el rendimiento dispar se nota en el sistema de limpieza, que en el caso de la Rumba está basado en dos elementos separados y que Samsung ha incorporado en un solo elemento rotatorio. Sin embargo, lo más novedoso lo encontramos en la parte superior de la Navibot de Samsung. Además de unos controles más actuales, hay una cámara de vídeo que es la encargada de servir de ojos a la aspiradora. Cuando se pone en funcionamiento, analiza el techo de la estancia, crea un mapa y determina la manera más eficiente de limpiar una habitación. En la prueba ha demostrado que su recorrido es más racional y cubre la superficie de manera más inteligente que el modelo Rumba, lo que le permite una mayor autonomía. La aspiradora robótica de Samsung añade control por mando a distancia en su modelo más caro, como la Rumba, y un modo para suciedad muy concentrada que emplea un sistema diferente a la de la aspiradora de iRobot, pues realiza la limpieza intensiva en una superficie de 1,5 metros cuadrados, pero de manera menos eficiente que la primera. El modelo de Samsung, además de la forma tradicional, permite extraer la suciedad aspirando directamente del depósito con ayuda de otra aspiradora. El resto de características son prácticamente idénticas y, por ejemplo, ambas aspiradoras, cuando detectan que su batería está agotándose, buscan por sí mismas la base de recarga o disponen de paredes virtuales para prohibir el paso a determinadas zonas.